El capricho más costoso de la reina Leticia que Zarzuela trata de disimular. Si bien la reina Leticia, 50 años, intenta a toda costa proyectar una imagen de perfección, sobriedad y mucho compromiso con la corona, no refleja lo mismo las enormes cuentas de Zarzuela. Su Majestad, junto a todo su equipo, invierte una desmesurada cantidad de dinero en algo que podría ser considerado innecesario. Según el Nacional, la Casa Real destina un total de 40.000 euros en arreglos florales. Eso equivale el contrario de una empresa por dos años encargada de ornamentar los pasillos del palacio. De acuerdo a lo informado por el medio, se trata de flores contratadas para ornamentar los eventos más importantes. El asunto aquí es que Leticia Ortiz y su esposo no son del todo transparentes en este asunto. Las flores no habrían existido según Marco el medio, es decir que se trata de arreglos fantasmas. Además, se cuestiona semejante inversión ya que ni el rey Felipe ni la reina Leticia pagan vivienda, transporte, seguridad, viajes e incluso comida. Esto debilita en parte la imagen de Doña Leticia y todo lo que intenta proyectar. Sobre todo, y lamentablemente, recae sobre ella por ser una persona que provee de un estrato social diferente al del rey. Ella podría haber impedido semejante gasto, pero por algo no quiso hacerlo. Ella podría haber impedido semejante gasto, pero por algo no quiso hacerlo. Ella podría haber impedido semejante gasto, pero por algo no quiso hacerlo. Ella podría haber impedido semejante gasto, pero por algo no quiso hacerlo. Ella podría haber impedido semejante gasto, pero por algo no quiso hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.